Hola, esto es Cápsulas por el Espíritu de Vitalia y hoy revisaremos cómo están tus niveles de preocupación. Para nadie es un secreto que la preocupación, la ansiedad, la angustia, afectan poderosamente nuestra salud. El apóstol Pablo le dio un consejo a los filipenses y les dijo que por nada estuvieran preocupados, que más bien vieran a conocer a Dios sus peticiones y Dios en cambio les daría su preciosa paz. Si tu nivel de preocupación es alto, tu nivel de paz estará muy bajo. El reto de hoy es que tú aumentes tu nivel de paz y la única manera de hacerlo es haciendo que Dios entre en tus preocupaciones, lo hagas partícipe de tu día y entonces tu nivel de paz estará alto, tu nivel de preocupación estará bajo y podrás actuar de una mejor manera, serás más productivo, tendrás una bendición especial en este día. Esto es Cápsulas por el Espíritu de Vitalia.